¿Qué es el tema estratégico de la organización? 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 Parece poca cosa, pero finalmente las personas cuando hablan de un concepto lo entienden mejor cuando ven un modelo de operación. En este caso estamos hablando de un mapa de navegación en el que representa a un sistema de gobierno, riesgo y cumplimiento. Bien, en ese sentido cada vez que hablemos de GRC, que hablemos de la importancia de lo que son los factores de medio ambiente, sociales y de gobierno, pues están siendo atendidos por el gobierno, riesgo y cumplimiento de nuestra organización. En consecuencia, pues al tener ese modelo, las personas pueden saber dónde van a contribuir, bien sea en uno de estos, de estas tres aristas o en alguna de ellas. El día de hoy nosotros nos vamos a dedicar a la gestión de riesgo, específicamente por el tema que nos reúne el día de hoy, que es la gestión de riesgos ASG. Bien, cuando estamos hablando de riesgos, estamos hablando de un proceso, pero un proceso que tiene diferentes manifestaciones dependiendo de la perspectiva en la que nosotros queramos trabajar. Si estamos trabajando desde el punto de vista o desde la perspectiva estratégica, de la perspectiva legal o de la perspectiva operativa. El día de hoy les voy a mostrar cómo se trabaja desde la perspectiva operativa, específicamente para la gestión de riesgos ASG. Bien, una ventaja que tenemos cuando trabajamos con ISO Tools es que yo puedo tener una matriz por cada una de mis ubicaciones. Puedo darle a nuestro usuario la matriz que le corresponde a su localidad. No existe una única matriz, sino existen versiones de matriz que cada localidad tendrá su diferencia. Por ejemplo, si estamos hablando, yo les estoy hablando ahora mismo de Chile y mi compañera Natalia está desde Colombia. Chile y Colombia tienen contextos, país totalmente distintos. A pesar de que nos encontramos en Latinoamérica y que tenemos una historia común, pues la problemática que afronta Chile en este momento es un tanto distinta a la de Colombia. Por lo tanto, vamos a tener elementos, factores que influyen a nuestras partes interesadas de forma de distintas dimensiones. ¿Bien? Tiene distintas dimensiones. En este caso, algo muy importante que tenemos en ISO Tools y que no lo van a poder encontrar en otras herramientas, es la concepción del enfoque a procesos. Esa concepción del enfoque a procesos es relevante. ¿Por qué? Porque permite entender a la organización cómo el riesgo no es un asunto puntual, no es un asunto que simplemente lo identifico ya o lo trato y ya, sino que esto va afectando a diferentes componentes del mismo proceso de gestión de riesgo y que esa secuencia, nosotros al reconocerla, pues la podemos ejecutar con mayor eficacia y por lo tanto contribuir en mayor medida con los objetivos. En este caso nos encontramos con una secuencia del proceso de gestión de riesgo, en el cual lo primero que determinamos es cuáles son los procesos que están involucrados y cuáles son los riesgos asociados a ese proceso, los controles que nos van a permitir mitigar en primera instancia esos procesos, lo que son los riesgos residuales que quedan después de implementados los controles, una auditoría que nos va a permitir hacer seguimiento a estas tres fases del proceso, y luego un panel de gestión que nos va a permitir hacer una fotografía del proceso, hacer lo que es el seguimiento y revisión de los procesos, una matriz que nos va a permitir la representación y la comunicación de los riesgos, y la reportabilidad, tanto informes que sirven para la alta dirección tomar decisiones y los reportes que se le envían a las partes interesadas. En este caso podrían ser los acreedores, si es que vamos a hacer una alianza, si es que nosotros queremos valorar nuestra organización en el mercado. Bien, fíjense que en un solo panel yo ya tengo una secuencia, por lo menos una imagen de la secuencia. Nosotros como líderes de las organizaciones tenemos que estar preocupados porque nuestros colaboradores entiendan cómo funciona la gestión de riesgo, más allá de solo cumplir con unos compromisos. Bien, ¿cómo comienza esto? Pues primero que nada con los procesos. Tener una serie de procesos. En este caso tenemos los procesos de administración de recursos humanos, administración financiera, ventas, operaciones. Aquí podemos añadir tantos procesos como la organización tenga, con un código que nos permita hacerle el seguimiento. Fíjense que una de las ventajas que tenemos acá es que nosotros podemos, estamos asociados directamente a el mapa de procesos de la organización. Si se cambia el mapa de procesos, pues vamos a tener una necesidad de evaluar los riesgos asociados a ese proceso. Bien, en este caso, pues podemos mirar que tenemos un proceso de operación y logística. Yo escogí un caso de estudio, específicamente nos vamos a poner en el caso de un riesgo ambiental, una empresa de transporte que tiene como principal riesgo que sus activos tengan un accidente en tránsito y que ese accidente en tránsito tenga un derrame en una zona en la que tiene que hacer una mitigación de ese derrame. En este caso, por ejemplo, este derrame de sustancias peligrosas, el cual tiene una evaluación de riesgo en un principio de medio-alto. No obstante, dada una casuística, dado, por ejemplo, los cambios en materia de requisitos legales que nos comentaba Natalia, pues nos podemos encontrar que pasa a ser de significante a alto y de posible a probable, bien, un derrame por las incidencias que hayan ocurrido últimamente. Yo guardo esto y fíjense como en tiempo real, pues va generando unas notificaciones de riesgo. Aquí pasó de medio-alto a alto. Bien, este riesgo, pues tiene un control, bien. Ese control es, grábense este número, CTLOG009. Esto es lo que me permite a mí es identificar que es un control, que es de logística y que es el número 9 de todos los riesgos que tenemos. Aquí, pues, hay una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer y los invito a que lo hagan ustedes en sus organizaciones. ¿Cuántos riesgos por procesos tienen? ¿Y cuántos controles por riesgos han implementado? Esa respuesta con Isotool se hace muy rápido. En este caso, como lo acabo de crear, es 9, 9 controles. Dependiendo del grado de implementación que tenga este control, que en este caso es moderado o su grado de eficacia, pues yo puedo incluso hacer un resumen de qué tan eficaces son los controles de un proceso específico. Y ahí ya estamos instrumentando una gestión de riesgos. Bien, por ejemplo, en este caso tiene un efecto, hubo una valoración moderado porque tiene evidencias de control que se cumplen, tiene una capacidad de minimizar o de mitigar los riesgos que en la evaluación inicial tenía no cumple y está documentado, cumple. Vamos a poner el caso de que tiene efectividad para minimizar el riesgo. Bien, el control, ya vamos a ver de qué trata el control. Fíjense cómo pasó a ser fuerte. ¿De qué se trata estos controles? Nosotros tenemos un inventario de controles y podemos crear nuevos controles desde Isotools cuando nos metemos en el proceso de operación y logística. Aquí, fíjense, nos encontramos con los distintos riesgos. El que estamos hablando es este riesgo específico y aquí está la definición del control. El control de derrames en tránsito requiere un control de velocidad en la flota, documentación al día, manejo defensivo, seguimiento de velocidad por GPS, entrenamiento en control de derrames para el operador del activo, el mantenimiento preventivo de la flota y el contacto con autoridades en caso de que esto se nos salga de control. Bien, fíjense cómo podemos tener evidencias de control, si el mismo es efectivo para minimizar el riesgo y el mismo es documentado. Si en alguno de estos elementos encuentro que no está documentado, yo como dueño del riesgo puedo decir, por ejemplo, no, no está documentado, no cumple. Y además, pudo haber ocurrido, por ejemplo, un derrame y mi organización no está contribuyendo con esos objetivos medioambientales porque precisamente ya empezamos a generar impactos ambientales. Ahí puedo ya clasificar ese control como débil. Bien, ¿cómo puedo generar nuevos controles? Después puedo generar acá controles y tener una, fíjense que tenemos una cartera de controles. Esa cartera de controles son a seleccionar con sus códigos, el proceso que contribuyen y el control que tienen. Bien, en este caso, si yo quiero buscar un control específico, lo puedo buscar por acá. Bien, ahí está el control específico dentro de mi, y el catálogo de controles. Eso, pues, a las organizaciones le da una ventaja muy importante porque podemos tener actividades colaborativas. Es decir, los controles que haya definido una sede, por ejemplo, en el caso que estoy mostrando, tiene sede en Chile, en España, en Colombia, que si bien no son operaciones o no operan en entornos similares, son procesos unificados, son procesos que se ejecutan igualmente en cada una de las áreas. Igual podemos encontrar, desde este punto de vista, el catálogo de riesgos, que es colaborativo también. Nos encontramos todos los riesgos que existen. Y yo puedo buscar, por ejemplo, en el que estamos indagando, lo puedo buscar de esta forma. Y aquí ubica exactamente el riesgo, a qué proceso corresponde, y la definición de ese riesgo. Ese catálogo de controles y ese catálogo de riesgos, pues, le da una ventaja importante a la organización porque podemos saber en qué estado se encuentran los procesos en determinado momento. Bien, luego, como este control tiene un grado de eficacia, vamos a poner aquí, vamos a recordar el grado de eficacia, es débil, pues, el riesgo residual asociado a logística, específicamente en el control de derrames, pues, va a permanecerse alto. ¿Por qué? Porque tenemos un riesgo inherente alto con un control débil. Si yo mejoro mi desempeño en controles, pues, en consecuencia, ese riesgo residual debería bajar, ¿verdad? Entonces, vamos a poner que ya con planes de acción, que ya vamos a ver cómo se ejecutan, yo puedo mejorar mi desempeño. Y acá pasar de un control débil a un control fuerte. Y, por lo tanto, el riesgo pasa de un riesgo alto con un control fuerte a un riesgo bajo. Podemos tener planes de tratamiento de riesgo que nos van a permitir, bien sea mitigar el riesgo o mantenerlo en los niveles que nos encontramos. Y aquí está un plan de tratamiento de riesgo. Disculpen que ahí se me... Ok. Podemos tener un plan de tratamiento de riesgo en el cual está toda una trazabilidad. Muy importante la trazabilidad en los riesgos porque nosotros, cuando hacemos una apreciación de riesgo, lo hacemos en un momento en el tiempo. Es siempre de carácter preventivo. Pero necesitamos tener esta información trazable para que, si ocurre un evento de riesgo o un incidente, en el que se salga de control los factores que nosotros hemos analizado, pues, se materializa un riesgo. Yo puedo ver, por ejemplo, quiénes fueron, en qué matriz identificamos este riesgo. Podemos ver quién fue el responsable que identificó el riesgo, qué tipo de acción había definido, cuál es el plan de acción que tenía definido. Y aquí está todo el plan de acción y el estatus de ese plan de acción. Yo quiero ver cómo se encuentra ese plan de acción. Incluso podría contribuir inmediatamente, ahora, en este momento, con ese plan de acción. Supóngase, por ejemplo, esto. Ejecución de un plan de mantenimiento por mes. Yo voy a ejecutar ese plan de mantenimiento por mes como Juan Henao. Juan lo que tiene que ir, por supuesto, con sus evidencias, ejecutar el plan de mantenimiento, ejecutado, en el mes de marzo 2021. Y luego voy a cambiar de estado. Fíjense cómo aquí, este está como pendiente. Si yo lo cambio a cerrada, pues la marca en verde. Y si vamos al plan de tratamiento, nos encontramos con que acá está cerrado. Y tenemos un panel en el cual podemos ver todos nuestros planes de tratamiento. Cómo están. Cuál es el porcentaje de ejecución de los planes de tratamiento. De hacerlo a mano, o hacerlo, por ejemplo, en Ofimática, tendríamos que ir prácticamente Excel por Excel, o GAN por GAN, y ver cuál es el estado de cada uno de mis planes de tratamiento. En su defecto podrían tener lo que hemos visto, que son archivos, en los cuales tienen diferentes pestañas, donde tienen todos los planes de tratamiento de riesgo, con el riesgo de modelo que se puede corromper ese archivo. Y se corrompe el archivo y no ves nada más. Acá, pues, tenemos todo nuestro tablero de control y tenemos, fíjense, ya ejecutadas acciones, por ejemplo, en este caso, o planes de tratamiento para mitigar el riesgo ambiental y para mitigar el riesgo social. En este caso, implementación de BCP en los proveedores críticos, porque eventualmente un proveedor crítico se puede encontrar en una zona donde hayan manifestaciones. Eso nos está ocurriendo, por ejemplo, actualmente en Chile. Y por lo tanto, la organización que tenga proveedores críticos en zonas en las que hay conflictos, pues, tiene que hacer un seguimiento. Incluso, dentro de su plan de tratamiento, puede tener opciones de cambiar de proveedores, buscar proveedores alternativos. De hacerlo así, pues, nosotros generamos una acción, buscar proveedores alternativos para estos proveedores críticos. Tengo un plazo, es muy importante, el sentido de urgencia. En la gestión de riesgo, el sentido de urgencia es fundamental, porque finalmente lo puedo dejar para el año que viene, pero ya el año que viene probablemente este proveedor ya no esté operando y por lo tanto pare mi operación y el funcionamiento de mi organización porque no hay disponibilidad de sus recursos. Allí, yo acabo de asignar una tarea y algo muy importante en InsoTools es que te va generando una, te va generando notificaciones, te va generando notificaciones de los compromisos que vas adquiriendo. ¿Cómo la va entregando? Pues, no sé si llegaron a escuchar ese ruido, pero yo me hice como fuera el responsable de ese plan de tratamiento de riesgo y aquí está el plan de tratamiento de riesgo, en qué fecha se ejecutó, bien, ahí está la fecha, el código que adquirió, el número de plan de tratamiento que corresponde, quién fue el que identificó en este caso el plan de tratamiento del riesgo, qué tipo de tratamiento se le va a dar y las acciones que están pendientes para esto con los compañeros que estuvieron involucrados en ese plan de tratamiento, la fecha de inicio y fecha de fin. Esto, pues, la organización la puede ver desde su correo electrónico que es el canal de comunicación por excelencia y desde la misma herramienta con paneles como este, bien. Yo puedo ver también un plan de tratamiento de riesgo con qué modelo de riesgo, con qué matriz de riesgo está contribuyendo. En este caso me voy hacia la matriz y fíjense que volvemos al punto inicial. Me dicen, no, Gilbert, es que mi organización necesita un mapa de calor. Pues bien, acá con el panel de gestión con los riesgos que acabamos de incluir podemos ver cómo se encuentra. fíjense que aquí está el riesgo número ocho de las valoraciones que tuvimos y podemos ver cómo se encuentra mi organización con respecto o mi parte de la organización con respecto a otras. Le puedo hacer seguimiento para saber, por ejemplo, cuáles de las unidades de negocio son las que tienen mayores niveles de riesgo. Aquí, por ejemplo, fácilmente en una sola vista podemos ver que internacional es la que tiene mayor proporción de riesgo, realmente, más que niveles es una proporción de riesgo altos. ¿Vale? Y nos va a permitir también hacer seguimientos de, por ejemplo, cómo son la mitigación de riesgo inherente versus el riesgo residual de un proceso específico, por ejemplo, en este caso de proceso de logística. Entonces, ese análisis de los distintos perfiles de riesgo donde se encuentran, si han mejorado o no han mejorado, por ejemplo, en este caso, este no ha mejorado, pero hay unos que sí se han migrado a la sección más, a la sección de mayor control. Por ejemplo, aquí, el log número 5, podemos ver este que está acá que es el log número 3 y el número 8 que se encuentran en zonas de aceptación. Además, no podemos perder la cultura que ya existe de matriz, por lo tanto, lo puedo ver como una matriz perfectamente. Bien, aquí, si yo me desplazo a logística, aquí está el riesgo identificado, aquí está que es un derrame de sustancias peligrosas en la cadena de suministro, quién lo identificó, cuál fue su valoración inicial, cuáles son los controles que estamos implementando, el estado de los controles, el estado del riesgo residual y finalmente el plan de tratamiento de riesgo y ahí cierra el ciclo. También podemos generar informes en los cuales esos informes nos van a dar el grado de intensidad por distintos tipos de gráficos. Esta capacidad gráfica que tiene ISO Tools y en tiempo real que no requiere de apoyo de otras herramientas, pues les va a servir de mucho. esto no nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, prescindir de exportarlo a Excel, hacer conocer una serie de operaciones en Excel, etc. Aquí, por ejemplo, puedo ver cómo está el riesgo residual y dónde está ubicado la mayor intensidad de riesgo residual. Por ejemplo, en este caso, el mayor riesgo residual lo tiene este código de riesgo. También lo podemos ver con un mapa de calor. Ahí está la relación de los distintos riesgos. Fíjense que en el riesgo residual aquí siempre va a haber una trazabilidad muy importante. Y finalmente, la reportabilidad. Yo puedo generar ahora mismo un estado de cómo se encuentran mis riesgos según la última evaluación, la evaluación que acabo va a hacer a las 1 y 2 minutos y el sistema me va a arrojar un reporte donde se encuentran todos los riesgos identificados por proceso, riesgo, el resultado 1, el resultado 2 y las condiciones del plan de tratamiento y gráficos que me van a permitir saber, por ejemplo, en qué estado se encuentran actualmente los niveles de riesgo, que es una organización sana, con, por supuesto, algunos riesgos altos y bajos y cómo se encontraba antes de la implementación de ese control. Este reporte yo lo puedo bajar y, por ejemplo, entregar por correo electrónico a mis proveedores, a mis clientes o accionistas, qué sé yo, a todo el que esté interesado, parte de interesada que le importe y que tengan, por supuesto, acceso a la información pertinente. Y ahí acabo de hacer un informe de riesgo entregable con una sesión de 20 minutos en la cual hice un análisis de toda la organización. Estas son las clases de facilidades que tenemos con ISO Tools y que lo ponemos a su disposición. De estar interesados, pues, por supuesto, contacten con nosotros y le podemos hacer una demo personalizada. Muchas gracias.